Iván es un gran amigo, la verdad que fue un aliado mío durante todos estos años porque era el vicecapitán. Gracias por ver el video. Córdoba fue jugador fundamental para el Inter, un jugador de una extraordinaria seriedad. No recuerdo un momento de Córdoba fuera de su puesto, siempre estuvo trabajando duro y fue uno de los que sufrió y le dio todo al equipo. Cuando llego al Inter digo, esto para mí tiene que ser el máximo. El Inter tiene que ser donde yo voy a marcar una historia que va a ser diferente a todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!